Una patrulla cuesta, si usted quiere lo invito para que se sienta ahí en mi kiosco para que usted vea en cuánto tiempo pasa una unidad policial. Aquí tenemos de todo, aquí atracan a la gente. Lo que es la avenida 6, que divide el sector 5 con el sector 6, la avenida que está detrás del bloque 1 y bloque 2, eso lo han agarrado para saltar a la gente. Los malandros quiebran los bombillos, no hay una presencia policial. Nosotros le pedimos al comisario Aguirre que por favor coloque un punto en control, aunque sea eso, en esa avenida ya que los vecinos se están quejando demasiado y ya no hayamos a quién acudir. De aquí del CDI lo pongo en otro lado porque eso perjudica a los enfermos de allí. El CDI cumple su misión aquí. Lo que pasa es que viene mucha gente, pero la basura no es del CDI, es del 8.